Te estoy pensando En mi larga noche En soledad Mi error fue amarte Mi corazón Vuelve a estar mal Porque estoy sin ti Y no sé vivir Si a mi lado no estás Mi todo te lo doy Por una noche más Y así poder sentir tu cuerpo junto a mí Ya no debo estar repitiendo aquí nuestra canción Mi todo te lo doy Por tener tu amor Nunca te fuiste Revoloteas junto a mí Estás presente Y en sueños logro descubrir Que aunque ya no estás Mi estrella fugaz Deseo alcanzar Mi todo te lo doy Por una noche más Y así poder sentir tu cuerpo junto a mí Ya no debo estar repitiendo aquí nuestra canción Mi todo te lo doy Por tener tu amor Por tener tu amor Mi todo te lo doy Por tener tu amor Por una noche más Por una noche más Y así poder sentir tu cuerpo junto a mí Ya no debo estar aquí Ya no debo estar repitiendo aquí nuestra canción Mi todo te lo doy Por tener tu amor Por tener tu amor Mi todo te lo doy Mi todo te lo doy Mi amor Mi amor Mi todo te lo doy Mi todo te lo doy Gracias por ver el video.